El día jueves 13 de marzo, cuando ya se estaban empezando a cerrar los colegios por el tema de la pandemia, Raúl Oliván, de Laboratorio Abierto de Aragón, hizo un llamamiento público por Twitter para reunirnos, para que la gente que quisiera se reuniera en una conferencia online el viernes para ver cómo se podía agrupar, cómo coleccionar toda la solidaridad ciudadana que se iba a producir si se creaba un estado de alarma y un confinamiento. Entonces, el día viernes 13 nos reunimos 24 personas y en esa reunión acordamos que íbamos a hacer un repositorio de todas las iniciativas que iban surgiendo a lo largo de todo el país, que en ese momento eran muchísimas, pero para concentrarlas en un sitio en donde le pudiésemos dar muchísima visibilidad para que la gente pudiera acceder a todos los recursos que iban a ser necesarios en ese momento. Y entonces de ahí surge la idea del repositorio de iniciativas ciudadanas, que fue el primer paso del freno a la curva. Y lo pusimos en marcha 24 horas. En 24 horas ya estábamos online y ya estábamos bombardeando las redes sociales. Vale, pues la plataforma ciudadana es un repositorio de iniciativas de innovación social y ciudadanas que surgieron a raíz de esta emergencia del COVID-19, reunidas todas en un mismo sitio que se configuró como una plaza abierta participativa en donde todo el mundo podía tanto recurrir a los recursos como aportar recursos propios. Esto que quisimos nosotros que se conjuntara en un mismo sitio para poder ser un altavoz de todo lo que estaba ocurriendo en el territorio nacional. Y la vocación real fue crear una incidencia, o sea, que la gente tuviera un sitio a donde recurrir para poder solventar cualquier tipo de problemas que se dieron en esos momentos. Los tipos de iniciativas fueron muchísimos. Fueron desde recursos para qué hacer con los niños pequeños en casa, cómo teletrabajar, la gente que no sabía, iniciativas de recolección de tablets para donarlas a hospitales para que los pacientes se pudieran comunicar con familiares, empresas privadas que se ofrecieron a cocinar para colectivos vulnerables, asociaciones de vecinos que se organizaron entre ellos para darse tanto apoyo mutuo como servirse de enlaces con instituciones. Se vieron, la verdad, que entre 900 y pico de iniciativas que se subieron, se abarcó un poco toda la problemática de lo que la sociedad en ese momento le hacía falta, que es apoyo entre todos y vernos todos como una red comunal que le diera un poco de calma a la situación. Bueno, dentro del gran ecosistema que al final ha terminado siendo la curva con incidencia internacional, a la semana siguiente de iniciar la plataforma, que fue el primer pasito, se vio la necesidad de crear un mapa geolocalizado para tener una incidencia directa, individual y colectiva, o sea, una incidencia aterrizada en el territorio. Entonces, cuando ya se tomó la decisión de crear ese mapa, el mapa no podía salir vacío online. Entonces, la plataforma de iniciativas fue un repositorio bastante importante para nutrir esas primeras chinchetas que se generaron en el mapa, para que además sirvieran como ejemplo, para que los usuarios del mapa supieran más o menos cómo funcionaba la mecánica del mapa. Entonces, hubo siempre como una interrelación entre la plataforma y el mapa, en un principio muy fuerte, después ya un poco más desligada, porque el propósito del mapa era mucho más funcional que el propósito de la plataforma. Pero bueno, al día de hoy la plataforma, aunque sea con poquito, sigue viva. Hablar del impacto de Fren a la Curva es, podemos hablar de cifras, que te puedo decir, 437.000 visitas hasta la fecha, hasta el día de hoy. Hoy en día siguen habiendo visitas, más de 9.000 usuarios registrados, más de 900 iniciativas, 1.500 temas. Después, podemos hablar también de los impactos de cada iniciativa en sí. Por ejemplo, Derecho a Conectarse fueron la donación de 3.000 tabletas, y esas 3.000 tabletas permitieron la conexión de 62.000 familiares. O sea que realmente, hacerte una idea del impacto total que tuvo Fren a la Curva, plataforma de iniciativas, es muy difícil. Es muy difícil porque no podemos rastrear qué fue todo lo que pasó. Yo creo que podríamos hablar de cientos de miles de personas, quizás, que estuvieron de alguna forma conectadas por algún vínculo que tenía que ver con esa plataforma de iniciativas. Entonces, realmente fue muy emocionante y sorprendente ver cómo se puede tejer esa red social tan inmensa. Bueno, ante todo, tengo que decir que agradezco infinitamente la oportunidad que se me dio de participar como moderadora de esta plataforma de Fren a la Curva. Fue una experiencia muy dual, a la vez que me dio mucha fuerza de saber que estaba haciendo algo en pro de la sociedad. También tener que moderar un montón de entradas en donde teníamos contacto directo con las tragedias que estaba viviendo la gente, fue desde el punto de vista emocional un trabajo bastante fuerte muchos días. Fueron 94 días y también tengo que decir que estuve absolutamente sorprendida de la bondad de la gente que dentro de un colectivo tan inmenso de personas no se generaran discursos de odio, no se generaran conflictos, no hubiera intercambios de palabras malsonantes. O sea, fue un ejercicio de amor, creo yo. Colectivo muy, muy, muy hermoso que me va a marcar por siempre. Bueno, en una lectura ya a seis meses vista desde que terminó la moderación y viendo todos los sucesos que han acontecido desde entonces, yo creo que este tipo de proyectos han servido en un momento puntual, pero creo que nos tenemos que fijar que sean modelos futuros de gestión. O sea, la sociedad en la que vivimos tiene que cambiar su modelo y el modelo tiene que ser inclusivo, tiene que ser un modelo participativo, democrático, en donde todas las ciudadanas nos involucremos en lo que está pasando a nuestro alrededor y en lo que pasa con las personas que están al lado nuestro. No nada más desde este punto individualista que yo creo que nos va a matar como sociedad. Entonces, ha sido impresionante saber que hay tanta gente tan capacitada haciendo cosas tan bonitas, tan innovadoras, que están a veces ocultas, ocultas a la ciudadanía, a los medios de comunicación y que no tienen un altavoz en el que se vea y todo el mundo sepa que hay opciones posibles. Entonces, me parece que los aprendizajes que he tenido han sido brutales, brutales. No hubiese sido posible saber de todo ese ecosistema de innovación ciudadana, de laboratorios abiertos, de todo eso, sin que esta tragedia nos hubiese tocado la puerta. Y eso es lamentable a veces. Me parece que no deberíamos de esperar a que nos pasaran cosas malas para descubrir que estamos rodeados de cosas buenas. Bueno, yo definiría Fren a la Curva como un colectivo complejo surgido del compromiso social como respuesta a un shock sistémico. También lo definiría como una red de soporte que ha aportado luz y esperanza donde las instituciones no han podido llegar. Después hablaría que la riqueza de Fren a la Curva ha habitado en la diversidad, la innovación y la inclusión. Lo defino como una cuerda, ¿no? Una cuerda que hemos lanzado y que unas hemos tirado de ella, otras se han agarrado de ella y después ha servido para rescatar a muchas. Que es la cuerda precisamente de nuestro logo, ¿no? Que estamos todos tirando, vamos todos a una para que nadie, nadie se quede atrás. ¡Gracias!